No, no, claro, no quieres casarte con Ricardo, no, quieres tener una relación con él, no, se ha acabado. Esta es la historia, de como un rechazo, se convirtió en un horrendo crimen, terminando con la vida de una persona. El 14 de noviembre de 2007, se emitió el programa El Diario de Patricia, el cual era un talk show de testimonios, transmitido por el canal de televisión español, Antena 3. El programa invitaba a una serie de personas anónimas que aportaban su testimonio personal sobre un tema concreto planteado previamente por el programa, generalmente relacionado con los conflictos familiares, o los problemas sentimentales. Aquel día una de las invitadas era Svetlana Orlova, una mujer de 30 años con ascendencia rusa. Svetlana, fue invitada con la idea de que un familiar le iba a mandar un mensaje desde Rusia. Pero grande fue la sorpresa al ver a su ex novio Ricardo Navarro, quien le pedía delante de toda España retomar la relación, e incluso intentó que ella aceptara casarse con él. Svetlana, quien se veía notablemente incómoda, rechazó la propuesta de Ricardo. Svetlana, tuvo que estar al lado de Ricardo, todo el programa. Este último se la pasó llorando, la mayoría del tiempo. Por su parte el público se puso a favor de Ricardo, quien confesó delante de todos los espectadores, que era muy celoso y que seguía a Svetlana por la calle. Al final del programa Svetlana, siguió firme en su decisión, de no retomar la relación. El 19 de noviembre de 2007, cinco días después de participar en aquel programa, Ricardo, degolló a Svetlana Orlova, sin contemplaciones en la entrada de su casa. Ricardo introdujo a la víctima en el ascensor, y tras una discusión, sacó un cuchillo con el que le cortó la carótida, y la yugular. Los vecinos habían avisado a urgencias por el alboroto, y uno de los vecinos llegó a ver a Ricardo, con el cuchillo en la mano, antes de que este último huyera, dejando a la víctima en un gran charco de sangre. Svetlana, fue trasladada a un hospital donde lastimosamente falleció a las pocas horas. Ricardo fue arrestado por la policía un día más tarde, donde se declaró, inocente, sosteniendo que en el momento del crimen se encontraba en la casa de sus padres, pero el tribunal rechazó la supuesta coartada del acusado, destacando que su madre no fue consultada para corroborar esta versión, y que el padre se acogió en el último momento a su derecho a no declarar, lo que dejó solo a Ricardo, en su declaración. Finalmente en 2009, Ricardo Navarro Romero, fue sentenciado a 21 años de prisión, por el asesinato de Svetlana Orlova. El asesinato de Svetlana, ocupó las portadas de los medios de comunicación, resaltando la participación de ambos en el programa de televisión. La abogada de la acusación particular, manifestó que la humillación sufrida por el agresor, al ser rechazado en directo a nivel nacional por Svetlana, pudo influir en el crimen. Muchos espectadores culparon a la producción del programa del asesinato de su invitada, ya que nadie se molestó en comprobar los antecedentes de los invitados. Ricardo, se presentó en la televisión con una condena de 11 meses de prisión, y una orden de alejamiento de Svetlana, de dos años por un delito de maltrato. El fallo era reciente, con fecha de 31 de octubre del 2007. Pero la sentencia no era firme, y ni siquiera el condenado había recibido la notificación, porque la policía no se la había podido entregar, al hallarse fuera de su domicilio. Pero no era la primera vez que Svetlana, tomaba medidas contra Ricardo. En marzo de ese mismo año ya le había denunciado, por robarle unos documentos e impedirle salir de casa, pero al mes siguiente Svetlana, dio marcha atrás y volvió a vivir con él. Por su parte la productora del programa, reconoció que nadie le había informado a Svetlana, que se encontraría con Ricardo. El director del programa aseguró entonces, que lo que hacemos cuando hay conflicto de parejas por medio, es pasar un cuestionario muy específico a los dos, además de la entrevista que hace la redactora, en el que se les preguntan cosas como si tienen causas pendientes con la justicia, si han sido maltratados física o psicológicamente por alguien, si hay alguna orden de alejamiento con respecto a cualquier persona cercana, entre otras. Y Svetlana, dijo que no, que no había nada. Lamentablemente, este caso no fue el único asesinato, con estas características. Muchos comparan el caso de Svetlana, con el caso de Ana Orantes, quien fue asesinada en 1997 después, de contar su historia ante las cámaras de televisión. Mira allí. Sé que he fallado a mi pareja, porque pidió un préstamo que no he podido pagar, por los gastos de mi hijo, de la pensión, los gastos del piso. Ella se ha sentido zafada y me ha dejado. Pero en estos cuatro años se da todo por ella. Es injusto. ¿Es cierto lo que dice Ricardo? La verdad, el préstamo sí. ¿Y le has dejado por eso? No. ¿Por qué ha sido? Por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas. Hay muchos motivos. Ricardo está aquí y quiere hablar contigo. Un aplauso para él. Aquí está. Te quiero. La vida es solo una, como tú me dijiste, y yo la quiero vivir contigo. Y este anillo que tú me dices hace tres años, quiero que te cases conmigo. Eres todo para mí. Todo. 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 En ti no. Ni nada. Acéptalo. La vida es una. Y quiero vivirla contigo. Para siempre. Como pusiste en el anillo. Bueno, es de la nada, di algo. Estamos todos aquí. Dilo. No sé. No o no sé. No. No. Dilo claramente. No. Es un no claro. No quieres casarte con Ricardo. No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. Ricardo. Siéntate. A ver. Pasados o un mes, desde que lo habéis dejado. Bueno, es un poco pronto, ¿no? O igual hay que mentalizarse de que esto se ha terminado. Las historias de amor también se acaban. No. 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 Gracias por ver el video.